19, 9 minutos, arrancamos en otro bloque más de la resistencia, comentanos un abrazo con que continuamos. Bien, atento a lo que vamos a tratar a continuación, yo voy a tener la mayor de las prudencias del caso, he traído por escrito para no equivocarme en ningún tipo de información y voy a explicar el porqué. Esto que vamos a relatar a continuación es algo que ha sucedido en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti de la ciudad de Comodos, Rivadavia. ¿Por qué quise traer esta noticia en particular? Porque en un momento estaba en duda, si presentarlo o no, navegando en el enorme océano de internet me encuentro días atrás con una noticia muy linda que me llenó mucho de ternura que decía lo siguiente, el padre del bebé más prematuro del mundo que superó el 0% de posibilidad de sobrevivir, dice, es mi hered. Es decir, ya hay un niño que tenía 0% de posibilidad de sobrevivir, el niño más prematuro del mundo, con ya una familia que lo contiene, realmente una historia muy emotiva. Y esto fue lo que me impulsó a traer esta noticia hoy. Porque días atrás se contactó conmigo una profesional de salud que no voy a dar la información así que los comentarios ni se gasten, si quieren poner en duda lo que estoy planteando, pónganlo en duda, no hay ningún problema, que ya demasiada gente hay que critica el vicio. Los que hoy conocen saben la veracidad y profesionalismo con el manejo. Una profesional de este hospital, cito nuevamente, Hospital Regional Víctor Sanguinetti de la ciudad de Comandar Rivadavia, se contacta para relatarme lo siguiente, el día 24 de julio se realizó una interrupción voluntaria del embarazo, soy cuidadoso con las palabras, sé que es un error planteado de esta forma, pero es para que se entiende y evitar la censura de un feto de 22 semanas de gestación. Calculan que una semana, a ver, para que se entienda, un mes de gestación son 4 semanas, ya calculen lo que son 22 semanas de gestación. Se hizo con una cesárea programada llevada a cabo por el jefe de servicios de toco ginecología del hospital, que se declara como no objetor de conciencia, adjunta la nota a continuación donde está justamente explicitado el link en el que se muestra que no es objetor quien lo practica. Y el día de la cesárea, los anestesiólogos que estaban de guardia fueron presionados y obligados a realizar dicha práctica. A pesar de que ambos miembros de este cuerpo de salud, sí se habían declarado como objetores de conciencia, pero ¿cuál es el problema? Que los anestesiólogos, como los enfermeros, la ley todavía no los alcanza. Entonces, luego de ardas discusiones y de consultar con el área legal del hospital, todo esto fue una discusión muy grande que se da con los abogados del hospital, uno de ellos, y ante la presión para proteger a su colega, provee de anestesia a la mujer que estaba en cuestión allí para dicha práctica, digo, ¿no? Es decir, hubo uno de los anestesiólogos que decidió asumir la responsabilidad para no involucrar a su compañera de trabajo, que también era objetora, pero que quería a su vez los dos mantener el puesto de trabajo y decir, bueno, ya me hago cargo yo de esta situación para que vos no tengas que ser partícipe de un felicidio. De la misma manera, además, los médicos participaron otros profesionales de salud, tales como instrumentadores, enfermeros, anestesiólogos, quienes no están de acuerdo con dicha práctica, pero que se encuentran hoy emocionalmente afectados porque no es la primera vez que sucede, sí lo que fue contundente fue al tratarse de una vida de 22 semanas, es decir, y todavía no han podido denunciar o hablar de lo sucedido debido a que tienen mucho miedo de perder su fuente laboral, y esto es por lo que a mí me envían este informe que, insisto, está firmado por muchos profesionales para que desde la resistencia radio le demos voz a los que no se pueden defender. Y no me refiero solo a los niños por nacer, que ha sido nuestra causa primera, sino también a los profesionales que hoy están en tener que elegir o cuidar y alimentar a sus propios hijos o tener que renunciar a sus carreras como profesional, pero que han estudiado y trabajado toda su vida, simplemente porque hay un director y un jefe de área que está a favor de unos crímenes más horrendos de todos. Insisto, ¿por qué digo crimen? Me tiene sin cuidado lo que diga el derecho positivo, lo que está mal está mal. A mí lo que digo en la mayoría de circunstancias en el Congreso siempre me tuvo sin cuidado, es más, en el penúltimo capítulo de mi libro le dedico una parte especial de la democracia. Cabe destacar que estos profesionales, como decimos, se encuentran profundamente afectados emocionalmente, y acá quiero hacer una, esto es parte del informe que yo elabora. Si bien la ley incluye la posibilidad de sanciones en cuanto a indicarle a los profesionales que no pueden, que no pueden de ninguna manera negarse a realizar dicha práctica, al menos se debería, se debería por lo menos, tratar de brindar una información medianamente útil o programada para que dichos agentes tengan la posibilidad en su momento de elegir un hospital de destino que sí los albergue con una conciencia más limpia. Hay muchos vacíos legales en ese sentido, porque como se impide lo que es la objeción de conciencia institucional, cada profesional de repente el día de mañana no sabe si en donde está trabajando va a ser compelido o no, algo que va en contra de su credo y en contra de lo que es el derecho natural, más allá de la propia fecundoprofece. La ley indica que sólo se está en la obligación de participar en la práctica de esta interrupción cuando la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiere atención inmediata e impostergable. Y es una situación que no se está dando en el hospital de comodos de Rivadé, como no se ocurre en muchos hospitales, es decir, muchas veces se podría evitar esta situación, sin embargo, aún así, viendo que puede ser postergada, viendo que se puede buscar a anestesiólogos e instrumentistas que sí estén de acuerdo, aún así se los obliga. Sigue una perversión impresionante, el uso y el abuso que se está haciendo en la ley de este sentido. Lo que suele ocurrir en estos casos, y esto me remite a lo que me informa uno de los médicos que sí son objetores en dicho recinto, dice lo siguiente. Lo que suele ocurrir en estos casos y situaciones es que la ley requiere que el médico tratante indique que existe riesgo de vida o en la salud integral de la madre con el solo objetivo de que dicha interrupción se realice. Entonces, acá hay que recordar que el tema de la salud integral es donde se agarra siempre todo el espacio pro-choice para compeler a los médicos. ¿Por qué? Porque se retoman siempre a la organización buena de la salud, que ya no es solamente la salud integral en cuanto a la corporalidad, sino también la psíquica, la emocional, la económica. Entonces, todo esto permite que en cualquier momento se diga, bueno, por esta cuestión no se puede expostar un día más, porque me afectaría emocionalmente, diría la mujer. Entonces, tiene que ser en el momento. Entonces, ya estoy en el hospital, es momento que se practique el aniquilamiento del niño que llevo en el vientre. Para no extenerme tanto, quiero remarcar esto. La realización de estas interrupciones de embarazos, insisto, sé que está mal hablar de este término, pero es para evitar las censuras, avanzados, no es una excepción como se intenta presentar en los debates de ley. De hecho, solo en la provincia de Buenos Aires han representado el 5% de dichas prácticas desde que se aprobó la ley IVE. Es decir, más del 5% son embarazos muy avanzados, solo considerando la provincia de Buenos Aires. Entonces, cabría preguntarnos qué pasa con estos niños que son forzados a terminar con su vida, digamos, prematuramente. Porque de repente entra una vida al hospital, en realidad entran dos vidas al hospital, hay una vida que sale caminando y hay otra que termina un residuo patógeno, en el mejor de los casos, porque si recordamos lo que sucede con Kayla Jones, también seguro legal y gratuito y termina una, lamentablemente una chica en el ataúd y la vida también que lleva en el vientre o sea, residuo patógenos. Digo porque hay que tomar conciencia de esto. Sabiendo cómo son los tiempos tiranos, voy a simplemente rescatar algunos temas puntuales que creo que es necesario considerar. No me voy a detener en cuanto al postulado, el juramento hipocrático que tienen los médicos porque ya lo hemos denunciado, tengo varios ensayos, le dedico un capítulo entero a la lucha por la vida en mi libro, no me voy a detener en ese punto. Tampoco me voy a detener en la cuestión legal porque insisto, lo que diga una ley positiva si no responde al derecho natural, poco y nada me interesa, digamos. O sea, los burócratas políticos no lo voy a dejar ni un segundo. Pero sí quiero tres aspectos a considerar rápidamente. Es importante generar conciencia entre los profesionales de salud de todo rango y especialidad de que la objeción de conciencia es un derecho humano amplio y contenido tanto en la constitución nacional como en los tratados internacionales. Ya que vamos a hablar de la cuestión legal, vamos a hablar de lo que realmente importa en la ley como de la carta magna y aquello que se reconoce como la libertad natural de todo ser humano a defender sus íntimas convicciones. Una prerrogativa que está totalmente evapuleada por el poder político. Aparte se tiene que empezar a blanquear lo que está sucediendo con embarazos totalmente viables, con niños que podrían nacer en forma prematura y sabiendo que pueden nacer en forma prematura el Estado los considera simplemente como restos patógenos. Son niños que naturalmente podrían nacer en forma prematura y ser dos en adopción en más de un caso. Estamos hablando de embarazos muy avanzados. Y ya para finalizar lo que quiero cerrar es ¿Qué es lo que sucede? Tanto que se habló de cuidar a los médicos en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que sucede con aquellos médicos que también están cargando emocionalmente el ver que sus manos y sus conocimientos son utilizados para aniquilar una vida? No estoy hablando de los carniceros que han hecho de esto un negocio. No estoy hablando de aquellos ideólogos que han regado el suelo argentino con sangre inocente. Sino de la gente de bien que por cuidar a su patria chica, y uno como padre entiende que por cuidar la fuente laboral con la que tienen que alimentar a sus hijos, tienen que ser partícipes necesarios del crimen más corriente de todos. Estos son tres puntos que yo quiero que la gente tome conciencia luego de escucharme. He traído este informe que, insisto, está firmado por médicos, instrumentistas, anestesiólogos del hospital que mencioné al comienzo. Este es un informe verídico. Y este es un contacto que tengo en primera mano, asumiendo la responsabilidad de lo que pueda hacer en la resistencia como director. Pero hay gente que necesita hablar. Y que por la presión de unos cobardes, que esa es la realidad, son unos cobardes, es que están obligándolos a hacer lo que ellos no decían. ¿Dónde quedan? Porque en todo esto quiero destacar el último punto y recederle la palabra a la mesa. Dentro de esta comunidad de profesionales pro vida, podríamos discutir luego esto, pero dentro de esta comunidad también hay mujeres. También hay gente, mujeres, mujeres que trabajan de esto. Mujeres diciendo, no quiero. Mujeres diciendo, no quiero hacer esto. Y viene un jefe, un hombre, con jerarquía, con poder económico, con poder político, con poder jerárquico, a decirle a esa mujer, no me interesa que vos no quieras, vos vas a hacer lo que yo te digo. Y la obligan a hacer algo en contra de su voluntad. ¿Ustedes creen que me estoy hablando de estas famosas causas inventadas del feminismo o de un hecho concreto que afecta a una mujer pro vida? Porque acá no se van a ver a las feministas marchando para que se respete la autonomía de una mujer. Parece que, claro, cuando se trata de la autonomía de alguna actriz ingresando por las puertas del costado en la casa del presidente, bueno, acá hay que salir en defensa completa de esta pobre dama que se ve su imagen perjudicada en los medios de comunicación por hacer lo que era ilegal. Se reconoce que era ilegal lo que estaba haciendo, pero igualmente hay que defenderla. ¿Por qué no salen a defender a las mujeres pro vida que están siendo forzadas a hacer algo en contra de su voluntad? Porque las que fueran a la Quinta de Oliva fueron porque querían, porque les gustaba. Había algo que les gustaba ahí adentro, no sabemos qué todavía. Pero acá no se dice nada. Esta es la verdadera corrupción que está tapando el Estado. Simplemente esos caballeros, perdón si me estén, pero quería cerrar la idea completa. Todas suyas las palabras. Sí, además hay que tener en cuenta un punto, Horacio, que vos mencionaste que una de las vidas se va por la puerta y otra en una bolsa de residuos patógenos. Y sabemos por diferentes evidencias y denuncias que han habido con las multinacionales. Que incluso ni siquiera algunos terminan en bolsas de residuos patógenos. Y que se utilizan esos restos para otras cosas, lo cual es doblemente grave. Y por supuesto, obviamente, nos solidarizamos y nos conmueve muchísimo la situación actual de los médicos. Si alguno quiere hacer algún otro comentario, si no, cerramos con el bloque. Y le recordamos a la gente que este y todos los bloques se suben al canal. Gracias. Gracias.